Esto es New Pride desde Ciudad de México y mi nombre es Braulings. Y al que no le gusta que se tome el tren, dame toda la azúcar, dame toda la miel, la evolución será emputecer. Un fuego al Vaticano, un fuego nuestra piel, el trago en mi hermano estoy pasándolo bien. No me importa nada, yo quiero emputecer, y tarde o temprano ese macho va a caer. Me presento en la brava por si no me conoces, a mi también me gusta el rap. Sí, sí. 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 Miro pa'l frente, miro pa'l costado, baby, aleluya, Miro pa'l costado, 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 miro pa'l costado No vas a poder descansar Soy, soy, soy Una chica diferente Soy, soy Ajá, baby, cuando caminamos yo sé Te vi, baby, que tú te quedabas paranoico Por mí, por cómo nos miraba la gente Y, baby, así, así, así no me gusta, no Si tú te tienes que resolver Te doy tu tiempo, hágalo tranquilo Pero a mí no me va a envolver En todas estas cosas que la he confundido Baby, eso me hace daño No tengo tiempo para niñato Yo quiero lo mejor para vos Soy una traba, pero no te trabo Soy, soy Soy, una chica diferente Soy, soy Soy, soy Soy, una chica diferente Soy, baby, yo soy Baby, yo soy Soy, soy Soy, una chica diferente Soy Abue, abue, abue Solo quiero ser La chica que te guste Yo te mentí and you know it Pero puedo quedarme para ti Abue, abue Solo quiero ser La chica que te guste No, mi amor, no for nothing Pero puedo quedarme para ti Dime who's gonna touch you Better the night Dime who's gonna kiss you Better the night Contigo de la cama al pisor Better the night Que en el colchón improvise Better the night No hay otra perra como yo Better the night Que te provoque como yo No, no la hay Que entienda todas tus locuras Better the night No hay quien se mueva la cintura Better the night Better the night No me culpas si yo soy el amor de tu vida No te quiero dar explicaciones todo el día Sabes, yo también te quiero Aunque parezca fría Sabes, yo también te quiero Aunque parezca fría En la playa en el hotel Tu casa huele pa' Vale ver la ubicación Nos vamos a encontrar Bueno dinero, bueno mil A las cosas buenas Yo le digo que sí ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, le voy a desfigurar En mi actitud, que garante mi suceso Como el legado, lana frente Si perpetuando mi tiempo Nada busco, todo encuentro Tú lo quieres cerrar y yo lo tengo Rojo en mis labios, anillos en mis manos Lino comprado, negocio cerrado Soy la jefa y tú estás a un costado Macho de mierda, no estás contratado No me maquillé pa' ti Yo no me arreglé pa' ti Ni siquiera sé quién haré ¿Por qué me miras así? Ni siquiera sé quién eres Tu problema conmigo no es mío Arregla tu mente, tío Decís que no te gusto Pero pa' mí tú eres un desconocido Y nada más Tu problema conmigo no es mío Arregla tu mente, tío Decís que no te gusto Pero pa' mí tú eres un desconocido Y nada más Es labrado en el malo fucking house Esta noche voy a ser Tom Ryder Dispararle al macho malo Esta noche voy a ser Tom Ryder Tom Ryder pa' conmigo no Esta noche voy a ser Tom Ryder Dispararle al macho malo Esta noche voy a ser Tom Ryder Tom Ryder pa' conmigo no Con mi pelo estoy buena y sutil Soy la atrofia y yo mato ese gil Manejo moto de agua y aviones Las informaciones no me roban a mí Con mi pelo estoy buena y sutil Soy la atrofia y yo mato ese gil Manejo moto de agua y aviones Las informaciones no me roban a mí Esta noche voy a ser Tom Ryder Dispararle al macho malo Esta noche voy a ser Tom Ryder Tom Ryder pa' conmigo no Esta noche Tom 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 Rato Tom 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 Yo le disparo Esta noche Traf, 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 traf El macho malo Esta noche Tom 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 Rato Tom 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 Tontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontontont Quiero a mí me traje, quiero a mí me traje, quiero a mí me traje. Quiero a mí me traje, quiero a mí me traje, quiero a mí me traje, quiero a mí me traje. Una chica del 2000. Quiero a mí me traje, adora cargada, escupido el macho malo en la cara, de estas perras falsas estoy cansada, son unas pendejas mal acostumbradas. Mírame, mírame, fijamente como Ancelina, voy de frente, arroquípeate si tú estás caliente, déjame beber una gendra que sobra al cliente. Para el matito no me toques lo que tengo Pongo el arma en tu cabeza y me vengo Nunca tú verás la caja de Pandora Te guardas una pata voladora Conmigo tú las pagarás Perro, para mí eres un hijo de puta y bueno No tengo nada con tu madre Pero tú sabes a qué me refiero Esta noche voy a ser Tomb Raider, dispararle al macho malo Esta noche voy a ser Tomb Raider, Tomb Raider Conmigo no, esta noche Yo le disparo Esta noche, Fra 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 El macho malo El sabe que yo soy a Tomb Raider Este tipo de jabón es el aire El sabe que yo soy a Tomb Raider